Acompañarnos en este acto de presentación del Documenta Madrid XIV, XI edición. En la combinación de hoy, hablando de la promoción, pero quiero en primer lugar la palabra a Timoteo Charman, director de Cultura de Madrid Destino, que es la asombría que de alguna forma sustenta para la actividad del Documenta Madrid XIV. Bueno, gracias, Miquel, y buenos días a todos, y repito los agradecimientos a todos por acudir a esta presentación. Como sabéis, esta es la undécima edición del Documenta Madrid, que este año se escribe todo junto, ¿no? Documenta Madrid en una palabra. Undécima edición, se inauguró el festival en el año, por tanto, en el año 2013, si no me equivoco, y año tras año se va consolidando como elemento ya fijo y atractivo en el calendario cultural de la ciudad de Madrid.